Cristiano Ronaldo termina con su desaparición y este pasado lunes arribó a la ciudad de Manchester para definir su futuro con el United. El lunes aterrizaba y este martes en la mañana Cristiano ya asomó por primera vez en Carrickstone, la ciudad deportiva de los Diablos Rojos. Lo hizo acompañado de su agente Jorge Méndez. Ahora mismo se lleva a cabo la cumbre entre el jugador y su agente. Junto a la directiva del equipo también está Sir Alex Ferguson y el estratega Eric Ten Hag. Como sabemos el United quiere a Cristiano para esta temporada, no piensan venderlo pero la intención de CR7 sería abandonar Manchester para fichar por un equipo que dispute la liga de campeones. El Manchester United en su intento de convencer a Cristiano también invitó a Sir Alex Ferguson a la reunión definitiva. El ex estratega y padre deportivo de Cristiano también llegó a la ciudad deportiva. En las próximas horas seguramente sabremos cuál es la decisión definitiva sobre el futuro de Cristiano. CR7 llega personalmente a Carrickstone para negociar su futuro mientras el United intenta convencer de que se quede.